¿Qué pasó, Johanna? Que por la culpa de la Clara y me caí, ¿por qué llamé? Yo por qué pasó? No, no, no. La ignoré. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le entró la llamada a mi teléfono? Entonces, ¿por qué dicen que por culpa mía? Desde el primer momento que les iba a sonar al buzón, ella iba a decir, no le entré. Es que Johanna, mire, ¿sabe por qué? Porque como ya la tenía bloqueada, por eso. No, fue por culpa mía, fue por culpa suya, por no haber caído antes. Es que mi caída fue. Pero, me voy a hacer un paréntesis. Hay una persona que dice que yo soy naca porque hablo caído, vengo, no sé cómo. A mí también me lo dicen. Y me dijeron hoy en comentarios, yo soy naca. Eso solo por ponerle mucha fe. A mí igual me lo dijeron. Porque yo mi caída fue. Miren, bicha, si te llegas a pelear, a ganarte el pelo, ni se nos ocurra que nosotros nos vamos a meter. Porque yo no me quiero ensuciar. ¿Cómo no vamos a ensuciar? No, 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 no. Tiene la ley y no quiere estudiar tampoco. Creo que no vamos y la dejamos ahí. Cámar. Vaya, miren, yo les voy a decir algo. Mira, si se pelean, que se queden. Ajá, espérense. Yo les puedo decir algo. Si ustedes no arreglan las cosas y no hacen las pases, no van. Mira, yo voy a decir algo. Aquí la única que tiene la culpa es ella porque ella es la que venía caminando. Yo no la traía hablándome a mí. O sea, no le había dicho a Johanna, mire, márqueme al teléfono. Me traía que le caiga la llamada. No, oye, no la haría así. Ella venía a Nessie y Nessie que me quería llamar. Peor que para molestarme. ¿Qué va? Es que mira. Me quiere pedir. Me es sincero. Y todavía me está culpando a mí. Que por mi culpa ella se cayó. Y que después que me desbloquee y me mande un corazoncito y me dice, mire, Johanna, si se la voy a prestar al lobby porque yo la amo. No, por favor. Oh, quiere que muestre así a verdad. Una gran de razones le mandaste a Foy. Clarín, una gran de razones le mandaste a Foy. Pero no le abría el mensaje. No, no le abrió. ¡No! ¡Qué evidencia! No, porque va a haber otros chats. Y yo, no le caí un cierto sticker que me envió para allí. No, ve mucha, todo esto es mentira. O sea, son broma. Son... No, no. Y fíjate que hay muchas personas que dicen, es verdad, la Jocelyn, qué mala onda. O sea, que por un suéter está haciendo todo eso. Y no, o sea, nosotros siempre me amamos. Como le estaba así, es verdad. Ay, la trae por suéter. Ahí venía con el suéter. Vaya. No, eso nomás es puro para ponerle. Hagan las paces, pues y no nos van. Nuestra primera salida. Ya no voy a hablar así porque se me va a pegar. Mérita, ven a hacer una cuca de ahí. No, pero sí, por la verdad que nos vamos bien contentas porque... No vaya como ir. Ya le va a hablar a Davi que le lleve la... No vaya a traerla, viene. Chineada, ¿no? ¡Davi! Tenía que salir a Davi. A ver si la lleva a Davi. ¡Ey, no, él la va a llevar! ¡Ey, no, él la va a llevar! Sí, pero primero les vamos a contar algo. No, este, ahora nos va a acompañar la Fátima y la Paty. ¡Ay, gracias! Porque... ¡Desgracias! 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 Ya no quiero ir. No sé cómo suspender el cielo. No, es que como los... También nos va a acompañar otra personita. Ajá, también nos va a acompañar la Emily. Ahí va a ir con nosotros. Hay muchas personas. ¡Ay! ¿Y por qué le ven así? No, por ahí creo que... O sea, va a entrar con nosotros una prima Jack. ¡Ah! Estoy segura si va a andar ahí, pero... Sí, también 14 primas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Garrita! Ya que le, ya que le como que mucho lo humilló a la gente. No, entonces ahí las bichas nos van a acompañar porque como... Los aventureros grabaron en la mañana, entonces les dijimos... Yo aquí estaba, mira, para que no vayan a salir a tiempo. ¡Jajaja! Pues sí, si no salían a tiempo, ahí vamos nosotros tampoco. ¿No vamos a ir? ¡Jajaja! ¡Ah! Sí, a Don Nelson. No, entonces ahí también nos va a acompañar Macha y la pirra. No, yo no. ¿Vos no va a ir? ¿Y vos? ¿Tampoco? No va. No va. No va. No va. No va. Macha me llama a mí. 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 ¿Sabes? El que tenga la fortuna. El que tenga la fortuna, dijo. Igual que le digo yo ahora a mi mami, mami le digo yo, si algún día Dios me da la oportunidad de ser madre, quiero tener la suerte que usted tuvo, le digo, de qué me dice mi mami, tener una hija tan hermosa como yo, le digo, y queda mi mami, y le digo, mami, le digo, aunque sea, mire, yo tengo razón, y ya, pero queda, vaya, le digo, el silencio dice mil palabras, le digo, va, entonces vámonos muchachos, y por ahí, algunas llevan sus, sus cosas para no mojarse, por si llegara a llover, primero Dios que no llovaba, ¿verdad? Y si llovaba, pues no mojamos, ¿y qué? No hay problema, y allá adelante se nos va a unir la Dayana, porque como ella no vive aquí, como ella no vive aquí, por eso, ¿qué te pasó? No, no veníamos así, iba a decir tal cosa, de tal persona, pero nosotros solito lo decimos en bromas, todos juntos, no, de verdad, nosotros solo lo decimos. Mira, yo creo que los que nos ven siempre sí saben que es broma, pero hay personas nuevas, no, es que hay gente que me lo entra a decir, no veo vos, pero mira, sabes por qué me gusta este Chicas Plus, porque aquí la gente me quiere, por eso no te gusta, por eso me gusta, porque aquí sí me quieren, en el Plus no me quieren, no, en el Plus no me quieren vos, pero aquí sí, sucio ese carro, está sucio, ¿por qué no lo pasamos en la escoba? Ah, chiste, ah, pues bajen, 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 dos hipotes, bah, así dijera él, me escucha, uno viene a mi stig, cuando va a ir, chame, jajaja, el lodo no hace falta, cabal, yo aquel día ahí en el Mega me fui a, a, a limpiar el lodo, y en el Mega, m-jajaja, yo cuando salto y veo un voladito, cabal, subale, 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 si, hombre, date, macho, no hay ningún problema, dale, jeje, pereje, agárame la cámara a usted, ay, me va a ver el dedo, pereje, no, aquí no, porque no va a ampliar, ah, porque si no me había visto aquí, para los que no habían visto a la vida, hay calor, después de esa pequeña lluvia, está haciendo un poco de calor, no pegó, ni hay calor grosera, para qué la lleva, para limpiarme, ah, allá, ah, bien, bájenla, espérate, de él, mire, 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 mire lo que está haciendo, bien, de él, mire, 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 mi nombre va a llegar si hubiéramos traído el trébito entonces la Roxy por ahí se nos va a agregar porque fue a sacar la Bendy y ustedes sigan nos acompañando, les vamos a mostrar allá cuando estemos ya en en Sonsonate y para todos los que son de Sonsonate, saluditos ¿verdad? saluditos quiero mandar un saludo muy especial a un amigo que se llama Saúl, que es de Metallica saluditos vayan todos por ahí para la Milly, 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 para las niñas antes que le deje de quedar le deje de quedar ay que burra burra voy a cortar, ¿va a ir usted? vaya entonces muchachas nosotros vamos a cortar este vídeo y regresamos regresamos